Hola, ¿cómo andan mis queridos hermanos? Hoy vamos a comenzar una nueva reacción de una película que me la ha enviado mi hermano querido Fabián, junto con su amada esposa Lou Martínez. Así que les mando saludos. Así que bueno, vamos a reaccionar a esta película que tiene que ver con el movimiento que ha generado la Watchtower de los testigos de Jehová. No se olviden de que yo fui testigo de Jehová desde niño, a la fuerza, y que todos mis familiares son hiper testigos de Jehová. Entonces, si hay alguien que entiende del tema, puedo decir que yo, porque estoy sumergido en esto por todo mi entorno familiar, tanto de parte de mi madre como de parte de mi padre. Así que bueno, vamos a tratar de reaccionar a esta película que la vi un poquito y estuvo muy buena, así que la quiero compartir con ustedes. Y vamos a comenzar. Vayamos. Bueno, desde ya le digo que es un poco setentosa, ochentosa, la veo. Es media viejita, pero está buena, está buena. Así que para todos los que son Full HD, 4K y todas esas cosas de superimagen, bueno, pero vayamos al contenido que está bueno. Bueno, por empezar, acá estamos viendo a este hombre que lo veo parecido al del Señor de los Anillos, me parece un poco, ¿no? A Guido Mortensen. Vamos a continuar. ¡Ay, pero qué idiota! Bueno, miren cómo comienza, de que este hombre está pasando por una separación, parece. Ahí está recordando a su mujer, que se están separando y todo lo traumático que lleva estas cosas dolorosas. Bueno, ahí vemos que veo que tiene hijos, que está recordando todo esto. Bueno, estamos viendo un matrimonio destruido. Entonces, bueno, acá la película comienza de esta manera, con este hombre que está sufriendo por esta separación, que son cosas comunes que pasan en la vida de personas, que uno llega a Dios en todo tipo de estas cosas. ¡Oh, Dios! ¿Qué estás ahí? ¡Ayúdame! Bueno, esta es una palabra que todos decimos cuando tocamos fondo, cuando estamos mal. Entonces, estás representando la situación de un hombre que ha tocado fondo. Y que obviamente, que si Dios existe, respóndeme. Esa es la pregunta que muchos hacemos en este tipo de situaciones. Pero vamos a ver que también va a pasar algo, que es ahí donde aparecen estos testigos de Jehová, que van a venir a predicarle, que ya les estoy contando la película. Pero muchas veces, cuando estamos buscando de Dios, parece que cualquier cosa es una señal de parte de Dios. Pero bueno, vamos a continuar viendo esto. A ver cómo sigue. Hola, estamos visitando su barrio para informarle que la Biblia ofrece soluciones para los problemas del mundo de hoy. Bueno, acá estamos viendo que los testigos aprovechan todas las oportunidades, andan por todas partes, predican casa por casa. Ese es el sistema. Tienen toda una arquitectura, que ahora lo vamos a ir viendo a lo largo de las reacciones. Pero bueno, acá fíjense que le está diciendo unas palabras. Fíjense cómo entran los testigos de Jehová. Lo primero que le está diciendo acerca de la Biblia. Fíjense lo que le dice. Para informarle que la Biblia ofrece soluciones. Ven que la Biblia ofrece soluciones. El tema es que vamos a ver que los testigos de Jehová tienen su propia Biblia, que está muy adulterada. Y ahí vamos a ver que empiezan predicando diciendo que las Escrituras tienen la verdad. Hoy en día hay divorcios, hogares rotos y penas por todas partes. ¿Por qué nos trata con tanta irrespetuosidad? Bueno, esto es un poco de chino básico. Si yo voy y golpeo la puerta de una casa y digo, bueno, la verdad que hay muchos problemas hoy en día. Como los problemas económicos y muchos van a decir, wow, vienen de parte de Dios. Pero bueno, están siendo evidentes donde la persona que está dolida, herida, abre los ojos y dice, bueno, esto me puede llegar a servir. Pero Dios nos ha prometido un nuevo mundo maravilloso en el cual seremos felices. Bueno, fíjense que esto es muy de los testigos de Jehová. Ellos predican el beneficio de un paraíso, que no está mal. Pero el tema es que ellos siempre van a predicar acerca del Armagedón, que para ellos es el fin del mundo, y del paraíso. Por eso sus revistas lo único que vemos es que hay destrucción o que hay un paraíso. Toda gente viviendo con los leones, sin problemas económicos. Entonces es como un poco, llega a Dios para que tengas una mejor vida, ¿se entiende? Es un poco de psicología esto también. Si dispone de un momento, nos gustaría pasar y mostrarle nuestro estudio bíblico gratuito. Bueno, esto es muy común de los testigos de Jehová. Cuando las personas dudan un poco, ya los tenés adentro de tu casa. Los mormones también son un poco así. ¿Por qué esta agresión? Ya los tenés adentro de tu casa y empiezan el proceso de lavado de cerebro. Donde ellos empiezan a predicar, pero con una arquitectura un poquito satánica. Que la vamos a ir viendo a lo largo de la película. Así que no me quiero adelantar, porque yo les cuento todas las películas y ustedes me dicen, ¿para qué me contás? Pero bueno. Sí, claro. Adelante. ¡Peligro! Sos mío, dicen. Ahora te comí, dicen ahora los testigos de Jehová. Una vez que aceptás, no te lo sacás más de encima. ¿Quieren una cerveza? No, gracias. No, gracias. Para ellos, de una manera pública, tomar cerveza. Digo, de una manera pública, porque no significa que no lo hagan. Una cosa es que vendan una apariencia de piedad. Siempre se visten así, con trajes, con corbata, con colores muy sobrios, nada llamativo. Pero tienen una apariencia de piedad donde no aceptan ningún tipo de pecado. Pero el hombre, en su naturaleza pecaminosa, siempre va a caer en todo tipo de pecados. Pero bueno, ellos tapan todo y venden una imagen de piedad. Bueno, acá lo estamos viendo a Guido Mortensen, que bueno, se ve que tiene todo un desastre, que es lo que trae la separación, el divorcio. Lo que trae, veo como que come comida chatarra, todo desorden. Y esto es muy común en las parejas que se divorcian, cuesta mucho salir adelante. Bien, Guido Mortensen es Joe Simpson. Pero bueno, le vamos a decir Guido Mortensen. Ya sé que se llama Vigo Mortensen. Pero bueno, había un no can argentino que le decía Guido, Guido Mortensen, le decía Guido. Y bueno, quedó Guido. Entonces para mí es Guido. Guido, me alegro mucho por vos. Es todo sentimiento, Guido. Y vos te lo mereces. Te parece al del Señor de los Anillos. Hola, hola. Hay alguien en casa, eh. Bien, Joe. ¿Tienes una Biblia aquí? Guau. Fíjense lo que le está diciendo el testigo de Jehová. O sea, si tiene una Biblia. El tema sería para qué. Pero bueno. Sí, creo que sí. Bien, Guido. Tiene una Biblia, así que la va a buscar. Ah, sí. La razón por la cual cuesta a muchos entender la Biblia es debido al lenguaje arcaico que utiliza. Esto es verdad, eh. Los testigos de Jehová te dicen de qué. El lenguaje arcaico. Vieron cuando vemos las traducciones que dice, por ejemplo, vosotros hallaréis. Vieron que habla. Entonces dicen que es un lenguaje arcaico y que es muy difícil de entender. Eh. Yo cuando recién empecé, leí la Biblia Reina Valera 1960, no fue muy complicada entenderla. Es mentira de estos hijos de Satanás. ¿Para qué? Para tirar a la basura ese tipo de escrituras. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. Esta versión moderna la hace más fácil. Bien, y ahí le está presentando la Biblia de los testigos de Jehová, que se llama La Traducción del Nuevo Mundo. Entonces, lo que vemos en esta escritura es la que los mismos testigos de Jehová traducen como ellos quieren y ellos mismos las venden dentro de su propia secta. Por eso le está diciendo, no, 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 no. Tira esta Biblia, que no la vas a entender, que tiene un lenguaje viejo arcaico, y esta es más moderna y la vas a poder entender. Y hasta estaría bueno, decimos, bueno, tiene un lenguaje actual, donde hablaría como yo hablo para entenderla. No, pero el tema es que adentro está toda la semilla satánica de que han retorcido las escrituras. Lo que haremos será leer un párrafo de este libro. Y ahí empieza todo lo que es la doctrina satánica. Ellos recuerden que seguían estos libros que estamos viendo acá, viene de una asociación que se llama Watchtower. La Watchtower tienen imprentas, tienen lugares donde editan el contenido, donde tienen un cuerpo de gobernante, donde dicen que les reciben la inspiración del Espíritu Santo y dan el contenido a todos los salones. No digo iglesias porque ellos le dicen salones del reino de los testigos de Jehová. O sea que desde la cabeza, de la punta de la pirámide, envía a todas las iglesias del mundo, por decirlo así, la misma enseñanza. O sea que todos están clonados, todos piensan igual porque están guiados por estos libros. O por las atalayas, o por las revistas, despertad. Y todos los escritos que vienen de parte de la Watchtower. Hoy en día, bueno, con el uso de la tecnología, utilizan redes sociales, utilizan páginas web. Que es lo mismo, pero se manejan de la misma manera. Entonces ahí estamos viendo que los llevan a todas las personas nuevas a leer los libros. Se van a guiar por las imágenes, por los dibujos, por tantas cosas llamativas. Y con todo el mensaje que viene de parte de la Watchtower. Y después corroboran con dos o tres versículos bíblicos aislados, sin ningún contexto. Siempre trabajan de la misma manera. ¿Por qué esta agresión? Y entonces responder las preguntas al final de la página y después buscar las escrituras citadas. ¿Vieron lo que les dije? Que primero ven el libro, la idea, todo. Y después dicen, bueno, ¿ves que está en la Biblia? Pero es una manera muy satánica. Porque uno cuando va al libro no tiene el conocimiento bíblico, no tiene noción de nada. Y ya entraste en una secta. Ahora, muy diferente sería si cuando se le está explicando lo hacen con la Biblia en la mano. Que le enseñen con la Biblia. Ahí ya dirían, no, pero acá la Biblia dice esto o acá la Biblia dice otro. Pero los testigos de Jehová no tienen la chance de poder reconocer los errores porque no leen desde la Biblia. Lo que hacen es estudiar fuera de las escrituras y con los libros. Perdón si alguno se ofendió porque después empiezan las ofensas. Perdón. Su nueva Biblia. Está bien. ¿Vieron lo que le dijo? Acá tiene su nueva Biblia. Miren, escuchen. Y después buscar las escrituras citadas en su nueva Biblia. ¿Se entiende? Le dice en su nueva Biblia. Tirá la basura, la Biblia, ya sea la versión que sea, y tomá la Biblia de nosotros, que esta es tu nueva Biblia. De acá te vas a guiar de ahora en adelante. Y el pobre Guido Mortensen no entiende nada y dice que sí. Pero bueno, esto le pasa a todos los que recién empiezan en esta secta. Está bien. ¡No! ¡No! Adentro Guido Mortensen. Ahí estamos viendo que pasa el tiempo. Le siguen haciendo estudios. Lo están adoctrinando con la teología de los testigos de Jehová, que es una secta, que ya vamos a ver el porqué. Y bueno, como que el hombre está arrancando, parecería. Está entrando ya al sistema religioso. ¿Se entiende? Ellos todos guiados por los libros. Los libros están guiados desde la Watchtower. Y cuando leemos son tonterías. Lo que menos encontramos no habla ni de la redención, ni del perdón de los pecados. No hablan de Jesucristo. Solamente son textos que te enseñan a que seas bonachón en la vida. Tenés que ser bueno. Entonces, todos los libros y los escritos hablan de cómo ser un buen padre. Que no es que esté mal. Pero el evangelio no habla solamente de eso. Eso se habla después de la salvación. Pero vemos que solamente hablan de una conducta de vida. De cómo ser cierta... Un evangelio totalmente liviano. Que las personas en la carne quieren tratar de ser buenas personas. Pero se encuentran con su naturaleza pecaminosa. Bien, y Guido Mortensen parece como que está arrancando. Como que muchas veces vemos personas bien intencionadas. Que quieren llegar a Dios. Que quieren agradar a Dios. Pero están ciegos en una secta. Y a veces lleva un tiempo salir de estas sinagogas de Satanás. Y como puede ver en las escrituras. En el cielo Jesús era el arcángel Miguel. Epa, fíjense lo que le están diciendo y lo que están enseñando. De que en el cielo Jesús es el arcángel Miguel. Recuerden que los testigos de Jehová son arrianos. Los arrianos enseñan de que Jesús no es Dios. Que Jesús es una criatura. Tenemos a Dios Jehová. Y Jesús es una creación. Y ahora lo está comparando con el arcángel Miguel. Le está diciendo que Jesús en el cielo es el arcángel Miguel. Entonces ya al decir que Jesús es el arcángel Miguel. Que no lo dice en las escrituras. Lo que va a evidenciar es de que Jesús no es Dios entonces. Y es un arcángel. ¿Se entiende? Ahí estamos viendo la semilla satánica. Pero todo eso lo estamos viendo desde los libros. Y desde su propia Biblia adulterada. ¿Se entiende? Es una secta muy bien organizada. Y se vio Jesús al hombre en la tierra. ¿Se entiende? Ahí le está diciendo que el arcángel Miguel era Jesús en el cielo. Y que cuando viene a la tierra se convierte en Jesús. Fíjense lo escuchamos de nuevo. En el cielo Jesús era el arcángel Miguel. Y se vio Jesús al hombre en la tierra. ¿Se entiende? Ahí están diciendo que Jesús es el arcángel Miguel. Y que se convierte en Jesús en la tierra. Pero bueno, es una doctrina totalmente falsa. Que atenta contra la deidad de Jesucristo. Y después que el Dios Jehová lo resucitó, volvió a ser en el cielo el arcángel Miguel. ¿Ven? Y ahora está diciendo que cuando muere el Señor Jesucristo en la tierra, llevando una vida perfecta, el Señor lo resucita y se vuelve a convertir en el arcángel Miguel. ¿Se entiende? Ahí está la herejía satánica. Entonces, si ya Cristo, que es el Señor de señores, que es el Rey de reyes, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien haya salvación, ya pasaría a ser un arcángel. No, no, pero un arcángel de alto rango. Sí, pero ya sería una creación. Ya no sería Dios. ¿Se entiende cómo están atacando? Y el pobre Guido, bueno, si te lo dicen, uno no tiene la capacidad de entender o abrir los ojos cuando está en una secta o con las falsas enseñanzas. Este es uno de los que representa el salón del reino de los testigos de Jehová. Fíjense que ellos lo que hacen es que, primero, que no lo llaman iglesia. Es el salón del reino de los testigos de Jehová. ¿Y cómo funciona esto? Cuando una persona se levanta como anciano, como un supuesto pastor, que tiene el afán de tener su propia congregación, cuando llega a tener 30 personas que se congreguen, bueno, lo que hacen es pedirle un préstamo a la Watchtower y le dan un crédito con intereses, obviamente. Ahí vemos un negocio que tiene que ver con un negocio financiero. Y lo que hacen es que estas personas, los que congregan en esta iglesia o en este salón, van a trabajar, van a construir con todos los materiales y el terreno que le da la Watchtower. Y lo que van a hacer es que lo van a pagar, por ejemplo, no sé, en 30 años, 20 o lo que hayan acordado. El tema es que podríamos decir, bueno, cuando terminaron de pagar, las escrituras quedaría el nombre del pastor o de la iglesia o de alguien. ¿Eso estaría bueno? No. Lo que sucede es que el título de la propiedad del lugar vuelve a la Watchtower. O sea que te da el dinero que vos se lo tenés que devolver con intereses, pero esa iglesia queda a nombre de la Watchtower. A tal punto que mientras sigan caminando, mientras siga rodando esta iglesia, van a seguir ahí. Pero si en un momento tienen menos seguidores, menos creyentes, lo que van a hacer es que cierran esa iglesia y los mandan a la iglesia más cercana de los testigos de Jehová. Y lo que hace la Watchtower, se queda con ese que tiene los papeles de ese territorio, la vende y vuelve ese ingreso a la Watchtower. Ahora, si ese mismo pastor o anciano que ha sacado el préstamo y que lo ha pagado y que se quedó sin nada, ¿qué pasa si vuelve a tener nuevamente un grupo de gente? Bueno, tiene que ir y pedir otro crédito a la Watchtower y volver a pagar ese crédito y volver a quedarse sin nada. Así, todas las veces que sean necesarias. Por eso acá estamos viendo que es una secta diabólica. Muchas veces vemos que más que mal, algunos pastores falsos o lo que sean, con el diezmo, con el dinero de los creyentes, por lo menos ese título queda a cargo de una persona física. Pero bueno, ahí estamos viendo que la Watchtower se queda con todo desde la oscuridad. Y este es un grave problema que tienen los testigos de Jehová. Fíjense que acá Guido Mortensen lo que hace es que ya quiere servir. Y muchas veces cuando tenemos este encuentro con Dios, ya sea en la secta o donde sea, es un trato personal con Dios donde uno quiere servir. Pero el tema es que hay un proceso para servir. Por ejemplo, cuando los discípulos estuvieron con el Señor Jesucristo, estuvieron tres años y medio siendo discipulados por Jesús. Y tuvieron un proceso, ¿no? Salieron de una a servir, a predicar, a hacer todo. Pero acá lo que estamos viendo es que a las personas, cuando tienen uno o dos meses de que se convirtieron a su religión, ya los ponen a servir, ya los ponen a predicar incluso. ¿Por qué esa maldad? Entonces acá estamos viendo que quiere servir y acá estamos viendo uno, no sé si será uno de los ancianos de la iglesia o algún líder de la iglesia, del salón, y le esté diciendo, ¿querés servir? ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Gloria a Dios! Sí, sí, amén. Está bien. Te pondré en el equipo de limpiar alfombra. ¿Te ves? Bien, y ahora lo va a poner en el equipo de limpiar alfombra. No digo que esté mal esto. Lo que yo digo es que hay personas que necesitan un tiempo para sanar, para regenerarse, para estar bien. Pero acá ya rápidamente los ponen a servir. Por eso son sectas. Ya te ponen a trabajar, te ponen a hacer obras, te ponen carga, te ponen peso. Y cuando te diste cuenta, estás siendo gobernado por estos demonios. Quiero felicitarte por tu progreso en nuestros estudios. Bien, se ve que es muy esmerado este hombre. Lo está felicitando por el esfuerzo, porque ha crecido mucho, y a ver qué le ofrece. Sabiendo que falta poco para el Armagedón, necesitas fortalecerte en la organización de Jehová. Bien, vieron cómo es la técnica diabólica el Armagedón. Ellos viven pensando en el Armagedón, o sea que en el fin del mundo. El tema es que como hijos de Dios no podemos estar pensando vivir con esa carga y con ese estrés de que viene el fin del mundo. Es una locura. Yo cuando era niño, de parte de mis familiares, me vivían hablando, el Armagedón, el Armagedón, y me entristecía. Me ponía mal. Era como caminar con una cruz que era imposible de llevar, sin gozo, sin alegría, sin nada, porque era todo tristeza. Aguantar hasta que venga el Señor. Y no funciona así. Pero acá le está poniendo esto. Entonces le está diciendo que como ya viene el Armagedón, que es mejor que se ponga a servir. No importa si su corazón sigue roto, si no ha sanado, no interesa nada. Acá ya tenés que servir. Y entrenarte para el trabajo de puerta en puerta, para asegurarte el favor de Jehová en el Armagedón. Vieron, y acá estamos viendo que no solamente son arrianos, que dijimos que destruyen la deidad de Cristo, sino también que son arminianos. Los arminianos creen de que ellos se ganan la salvación por hacer obras. No seas tan crédulo, McFly. Entonces lo que le están enseñando, y esto es así. Ustedes les preguntan a un testigo de Jehová qué es lo que tengo que hacer para ser salvo. Y lo primero que te van a decir es portarte bien, no decir más más las palabras, ir a un salón del reino de los testigos de Jehová, congregar, vertiste con saco y corbata, y salir a predicar mucho. Y así te ganás el cielo. Y ahí estamos viendo que le importa tres pepinos, la sangre de Cristo, el sacrificio, y que en él está la salvación. Por eso acá le está diciendo que vamos a hacer obras porque ya viene el Armagedón. Así sos salvo. Acá estamos viendo que es una secta por donde se lo mire. ¿Se entiende? Entonces, cuando le está diciendo de que haga obras, que salga a predicar de puerta en puerta, es para ser salvo. ¡Oblígame a creerlo! Pero ese no es el Evangelio. Uno no sale a predicar por una cuestión de salvación. Uno predica por amor a las almas, para glorificar a Dios, porque uno ama a Dios y tiene algo que lo tiene que soltar, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio. Yo sé que Jehová quiere eso de mí. Bueno, fíjense que todo el mundo piensa de que Dios te llama para que cantes, porque cantás bonito, que vos tenés un talento, un don, y que Dios lo necesita, y que, ay, yo no sé si tengo tiempo, no sé si puedo. Uno llega con esas cosas a Cristo. Uno piensa que llega porque Dios vio algo bonito en nosotros, pero no, no hay nada lindo en nosotros, no hay nada bueno. Y si hay algo bueno, es Cristo en nosotros, nada más. Pero acá estamos viendo también un nombre que está confundido y está en manos de una secta. Sé que debo ganarme mi salvación en su organización. ¿Se entiende? Sé que debo ganarme la salvación, está diciendo. ¿Por qué nos trata con tanta irrespetuosidad? Sé que debo ganarme mi salvación en su organización. Ven, sé que debo ganarme la salvación en su organización. Los testigos de Jehová lo que enseñan, igual que todas las sectas, como los adventistas o como los mormones, dicen que fuera de ese movimiento religioso creado en el año 1880 por Charles Russell, fuera de esa religión hay perdición, hay muerte. Lo mismo te dicen los católicos. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Fuera de los mormones no hay salvación. Fuera de la iglesia adventista no hay salvación. Fuera de los testigos de Jehová no hay salvación. Así que, si vos decís que tenés una iglesia tan bonita que fuera de esa iglesia no hay salvación, estás en una secta igual que este hombre. No. Y lo intentaré. Bueno, me pone muy nervioso. Bueno, y obviamente, este hombre no está listo para salir a predicar. Por ejemplo, el gran evangelista G.G. Ávila tenía un mes de convertido y ya andaba por las iglesias predicando. ¡Ay, Samaya Zonava! Se entiende, eso es una locura. Una persona no regenerada, una persona que, bueno, bueno, así caminan. Bueno, y ahí lo suben a predicar. Lo estamos viendo que a veces por ahí cuesta llegar a predicar porque a veces termina siendo un entorno muy selecto y no ponen a predicar así pero es una cuestión de orgullo o de ego. Pero sí que te mandan por las calles a golpear las puertas y a que conviertan gente. No solo el querer sino el ejecutar. Haced pues todas las... Uno genio. Lee un versículo bíblico y dice, amén, este es mi discípulo, este es mi cuate. Estamos visitando por ahora su barrio para compartir con usted un par de artículos. Bueno, fíjense que también los testigos de Jehová son de practicar de esta manera qué es lo que tienen que decir, cómo tienen que comportarse, cómo tienen que actuar. Les dan consejos. Pero el tema es que el evangelio no es esto, no es un evangelio mecanizado. El evangelio no es algo que está programado donde uno dice una serie de cosas y punto. Por eso ellos ya tienen ya todo el plan, ya tienen todo que donde le haces dos o tres preguntas que los desenfocan de esto y ya no saben qué responder. Porque ellos están programados para decir ciertas palabras. El armagedón, los testigos de Jehová, el salón del reino que se tienen que congregar, que van a ganar el paraíso, se hacen buenas obras, siempre lo mismo. Y esto es algo totalmente falso. Cuando vemos que el Espíritu Santo no obra de esta manera. ¿Cómo el Espíritu Santo va a orar ensayando antes y después haciendo lo mismo que ensayan? No, el Espíritu Santo te va poniendo en situaciones donde tu buen testimonio va a hacer que vaya fluyendo la palabra de Dios y que seas ejemplo y que las personas empiecen a escuchar la palabra que Dios tiene para esas personas. de nuestras revistas Despertar y Atalaya. Este tiene un artículo muy interesante. ¿Cuál es el propósito de la vida? Ven, ellos seguían por este tipo de artículos que llegan, no sé si todos los meses, no me acuerdo en cuánto, cada cuánto llegaba. Y lo que sucede es que ellos reparten estas revistas, estos folletos. O sea que ellos no tienen que predicar nada. Por eso los mandan a predicar tan rápidamente. Porque no es que, por ejemplo, si una persona se tiene que dar por las escrituras y predicarle con la Biblia, tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene... Pero no, lo único que tienen que hacer son personas que van y entregan revistas que ya tienen toda la predica. O sea que no se tienen que ni gastar en predicar algo que esté en las escrituras. Ellos solamente tienen que repetir como loros lo que encuentran en sus libros y en sus revistas. ¿Podría ser una contribución de 70 centavos? Desde luego. Bueno, bien, acá estamos viendo que ya salen a la cancha, ya salen a predicar. El tema es que este hombre no tiene conocimiento bíblico, no tiene una regeneración de su vida, eso lleva un proceso, un par de años. Pero ya salen a predicar. Por eso vamos a ver que en los testigos de Jehová predican niños a veces, personas. Lo único que tienen que hacer es llevar un folleto y que vayan a la iglesia, nada más. Esa es la única función de estas personas. Pero bueno, acá estamos viendo que le está diciendo que le está predicando conforme a estas revistas. También cobran un dinero mínimo, muy mínimo. Yo cuando era testigo de Jehová nunca vi exceso de dinero o locuras que vemos hoy en día con los diezmos y esas cosas. Y el hermano Leo me enseñó a llenar la tarjeta de territorio. Bien, fíjense que ellos tienen tarjetas, ellos en cada uno de los salones del reino, los testigos de Jehová, tienen mapas en la ciudad donde viven donde tienen todas las calles. Y ellos empiezan a cubrir todas las áreas y ellos tienen que como precursores regulares o precursores que tienen cierta cantidad de horas que tienen que cubrir por mes. O sea, que como si fuera un trabajo tienen que predicar. Por eso se llaman sectas. Porque vos te comprometés, por ejemplo, a predicar 30 horas, creo que son los regulares, 30 horas al mes y los tenés que cumplir. Entonces, ellos tienen un cartelito donde van viendo un cartelito, un papelito donde van anotando las personas que aceptan, las personas que aceptan un estudio, por donde predican. Bueno, tienen todo controlado, es una organización. ¿Se entiende? Pero bueno, así los tienen entretenidos a los testigos de Jehová. Por eso se llaman sectas. Ellos no tienen ni siquiera vida propia porque tienen que cubrir las horas lleno de religión, lleno de estudios y muchas cosas. Pero bueno, estamos viendo cómo se comportan las sectas. Perdón si alguno se ofendió porque después empiezan las ofensas. Perdón. Poco después asistí a una asamblea de distrito y fui bautizado en señal a mi dedicación a Jehová. Bueno, fíjense que acá estamos viendo de que esto se llaman asambleas. Las asambleas de los testigos de Jehová se hacen en estadios, por ejemplo, acá en Argentina en un tiempo cuando yo iba, iba a la cancha de River y la llenaban, y la hacían tres, cuatro días y la llenaban y hacían conferencias y era el día donde se bautizaban. O sea que había que esperar a una que se bauticen en una asamblea. En esa asamblea era una reunión entre muchos hermanos, entre muchas congregaciones donde se encontraban ahí. Incluso yo me moría de la risa porque yo me enteré de grande, porque cuando era chico no entendía mucho. Iba y lo que me encantaba de las asambleas era de que se tomaba Coca-Cola, se comía un sándwich y había helados, bueno, muchas cosas porque era largo, se estaba desde la mañana hasta casi la noche. Entonces, lo que habían eran en estas reuniones se vendían tiques que no era que se andaba con dinero deme una Coca-Cola y le daban un... No, habían tiques donde se compraba. Entonces yo juntaba tiques y mi abuela me daba, me daba mi tía, todos me daban porque era chico y con eso iba y cambiaba y compraba helado, compraba, juntaba los palitos de helado. Yo estaba en otra, no entendía nada de esto durante las prédicas, me dormía, era aburridísimo. Pero bueno, esa era la parte linda que me queda de las asambleas de los testigos de Jehová donde era comer helado y todas esas cosas. Pero por otro lado, yo veía que las personas se producían mucho. Por ejemplo, los familiares, mis familiares, los testigos de Jehová, ya cuando se venía a una asamblea, seis meses antes ya estaban comprando la ropa, ya estaban comprando un traje nuevo, una corbata, zapatos nuevos, las mujeres se producían, se pintaban, se maquillaban, no de una manera exuberante, pero sí que se iban muy presentables, cosas que en su vida cotidiana no era. Y yo veía que era una gran producción, pero después de grande, de pavote grande, me enteré de que las mujeres y los hombres iban a buscar pareja. ¡Ay, Samaya Zahava! Porque era la posibilidad de encontrarse con alguien, porque ellos se pueden casar solamente entre testigos de Jehová. ¡No! Entonces, si vos estás en el salón del reino, los testigos de Jehová, y no hay ningún testigo que le guste a una mujer, o hay un hombre que dice no hay ninguna mujer que me guste, o que tenga, o por ahí no hay mujeres, o por ahí no hay hombres, era un poquito desesperante. ¿Con quién me voy a casar? Entonces, apostaban toda la ficha a la asamblea, si ahí era donde buscaban pareja. Yo ni me enteraba, yo era chico, pero me enteré después de grande. ¿Saben por qué? Porque en un momento me contaban de que había una mujer de que viene un hermano, un testigo de Jehová, y le dijo si quería salir con ellos, si quería ser su novia, o su esposa, o algo así. Y esta mujer le dijo esperame un poquito que pase la asamblea, la asamblea que viene, no sé cuántos meses venía, y que si no engancho nada, si no encuentro nadie, me quedo con vos, le dijo. ¿Y saben lo que es? Lo más triste, lo más triste es que él no encontró nada y se terminó casando con ese hombre, hasta el día de hoy creo que siguen casados. Pero me moría de la risa con estas cosas. Pero bueno, estas son las asambleas de los testigos de Jehová y se hacen en todas partes del mundo, las llenan, las llenan estos estadios, o ahora creo que tienen lugares donde son multitudinarios, donde se reúnen de todas partes, son del distrito, son asamblea del distrito o asamblea del circuito, creo que era, no me acuerdo bien, pero bueno, eran eso. Y acá lo estamos viendo que se bautiza este hombre, ya está predicando y ahora se va a bautizar recién. Ahora ya se me reconocía como testigo de Jehová, con el Dios Jehová como mi padre y su organización visible como madre. Bien, ahí estamos viendo que ahora es un miembro oficial, ahora ya pertenece, ya está dentro de la secta, y después hay unas manipulaciones psicológicas para los que se van increíbles. Pero bueno, ahí vamos a ver cómo ya van a aparecer esas escenas en la película. Fíjense que dijo esta es mi nueva familia. Está bien que nosotros tenemos una familia en Cristo, el mismo Señor Jesucristo cuando viene su madre y sus hijos y le dicen ahí está tu familia y dijo no, mis familias son los que hacen la voluntad de mi padre, los que están acá. tiene que ver con eso, pero no, el tema es que acá lo que está diciendo es que ahora es tu familia, se debe a ese movimiento, a esa religión y van a empezar a pasar cosas. Escuchen esto, a ver. Me dijo que se marcharía y se llevaría a Lisa, lejos de mi influencia. Acá lo que están diciendo es que los familiares sienten el rechazo de los testigos de Jehová, entonces como que abandona, como que la familia lo abandona a él como que la familia lo abandona a él por ser testigo de Jehová. ¿Se entiende? Muchas veces esto también entendemos que somos rechazados por el evangelio, principalmente en nuestras familias, pero acá lo está mostrando como que estas personas se alejan y no los quieren ver, como que no quieren tener relaciones con este hombre. ¿Ven cómo funciona la secta? La familia somos nosotros. La prioridad son los testigos de Jehová. Fíjense cómo obra lo que es la secta de los testigos de Jehová. Ahora nosotros tenemos la prioridad, ahora nosotros somos tu familia. Tu familia de carne y hueso no importa, no le des importancia. Nosotros no estamos llamados a eso, mis queridos hermanos. Nosotros no es que por tener una familia en Cristo tenemos que despreciar a nuestros hermanos de carne, a nuestro padre, a nuestra madre. No, porque los mandamientos no dicen honra a tu padre y a tu madre y tenemos que ser buen testimonio. Pero acá estamos viendo que los testigos de Jehová se van a caracterizar por apartarse y hacerse a un lado de su familia de sangre. Y a mí me ha acontecido que yo por más de 20 años con mi abuela no la he visto por cuestiones religiosas. ¿Se entiende? Ya les voy a ir contando. Pero esto es lo que estamos viendo porque ellos le dan la prioridad a los testigos de Jehová. A tal punto que personas que hoy en día se encuentran viejas, se encuentran donde se enferman y quedan internados y hay que ir a cuidarlos y los testigos de Jehová no aparece ninguno. Y la familia ya la han rechazado por toda su vida pero ahora se dan cuenta que no tienen salud, que no tienen fuerza nadie y se dieron cuenta que quedaron solos. Pero bueno, ahí está el precio de estar en una sinagoga de Satanás. Ya sabes que muchas veces Jehová nos proporciona una nueva vida y familia en su organización. ¿Se entiende? Le está diciendo que Dios, a ellos le dicen no hablan de Dios, hablan de Jehová directamente. Porque hay un capítulo de Isaías que dice que son testigos de Jehová. Bueno, pero ahí está la diferencia que nosotros somos hijos de Dios. Ellos son testigos de Jehová. Bueno, no sé qué prefieren ustedes, ser testigos de Jehová o prefieren ser hijos de Dios. Pero bueno, ahí le está diciendo que Jehová les proporciona una nueva familia. Pero todo esto apunta a una secta. Mírenos a nosotros, Joe. Nuestras parejas anteriores se negaron a convertirse en testigos de Jehová cuando nosotros lo hicimos. Nuestros matrimonios se deshicieron por eso, pero... Ven cómo lo toman como algo normal que los matrimonios se deshicieron por eso, por no aceptar a los testigos de Jehová. Está bien que muchas veces vemos que el yugo es igual, cuando no va, no va. Pero los testigos de Jehová donde aparecen rompen todo. Los testigos de Jehová, por ejemplo, a ver, si una pareja no conoce ninguno de los dos a Cristo y si uno se convierte a Cristo, va a tener todo el amor, toda la esperanza en que la otra pareja se convierta, en que Dios haga la obra y que reciban a Cristo. Pero espera. Pero los testigos de Jehová no. Lo que hacen es que no son tolerantes, se creen más santos, se creen divinos y que la otra persona está totalmente fuera de Dios y lo van a tener que dejar, lo van a tener que abandonar. Apuntan a eso. Es muy común esto en los testigos de Jehová. No pasó mucho tiempo para que nos encontráramos el uno al otro en la organización de Jehová. Bueno, ahí está dando el consuelo a Guido Mortensen que está más solo que... Entonces le está diciendo no, no, pero nosotros rechazamos muchas parejas por los testigos de Jehová pero ahora Dios me hizo encontrar con el amor de mi vida, con este capullito de alelitos, esas cosas. Están haciendo la psicológica pero son así, son tipo racistas estas personas con los que no son testigos de Jehová. Y ahora tenemos una bien fundada familia de testigos. Quisiera ser mi tío Joe. Esa voz que le pusieron. Quisiera ser mi tío Joe. Quisiera ser mi tío Joe. Bueno, acá lo que estamos viendo es que el consuelo para el pobre Guido Mortensen es que está solo y que no encuentra familia pero está diciendo no, no, no vas a encontrar nadie pero acá está tu familia acá vas a encontrar... O sea que a lo primero que van a ser los testigos de Jehová es que te van a aislar de tus familiares. Que no llegue ningún tipo de influencia de parte de los familiares. Por eso se llaman sectas. Y acá ponen el ejemplo de este pibe que tiene la voz, no sé, del exorcista. No quieres ser mi tío Joe. Claro, está diciendo acá somos una familia y la cara de la chica con esa cara de piedad y etcétera. Pero bueno, todo esto es una una fantochada. Muy bien, mis queridos hermanos. Ya estamos viendo cómo arranca esta película que está muy buena. La verdad que está muy linda. Me encanta compartirlo con ustedes. Ya estuvimos viendo cómo en ese estudio bíblico los testigos de Jehová quedaron, quedó en vergüenza. Y cómo vamos a ver cómo continúa la próxima reacción. Así que, bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer algunos capítulos de esta película que se ve muy linda. Así que, bueno, nada más, mis queridos hermanos. Nos estamos viendo el próximo estudio. Que Dios los bendiga a todos. Chau, 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 chau.